¡Ama! 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 ¡Y en Sancha de Alma! ¡Y si el mundo fuera tan fuerte, merece retomar a las montañas! ¡Y escuchar ahí la mente, soñar a los mentiras, las palabras que borde mi garganta! ¡Ya vieron mejor a mentir de partidos! ¡Eso los he enseñado! ¡De la finalicia! ¡Y yo quiero que todos como hermanos, levantamos amores! ¡Lágrimas y sorrisas! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ama! ¡Oh! No. ¡Gracias!